Muchachos, muchachas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy este es un video más especial que los anteriores porque ya me dijeron que al fin mañana me dan salida. Bueno, hace unos días atrás me habían dicho que me iban a dar salida, pero es que faltan unos medicamentos que tenía que reclamar a mi papá las 9 veces. Hasta hace poquito se los dieron y mañana viene mi tía y me trae los medicamentos y me dan salida. Y nos vamos para el apartamento al fin, al fin, al fin después de estar un mes y una semana acá en el hospital. Gracias a Dios el trasplante salió muy bien, incluso salió muchísimo mejor que el primer trasplante. Gracias a las células mamadísimas de cabina. Y pues gente, les voy a estar grabando un poquito acá en el hospital antes de irme para el apartamento. Ah, y les tengo que mostrar el cuadro que estoy haciendo porque acá, para los que no saben, todos los niños hacen un cuadro, ¿no? De cualquier cosa. Pero mayormente lo hacen como de, como sé quién ve en el futuro, pero yo no lo hice así. Creo que me quedó muy bonito, la verdad, ahorita les muestro cómo me quedó. Gente, y como pueden apreciar, yo no tengo cejas, literal, no tengo cejas. Estoy un poquito más morenito, pero es por un medicamento que es una jeringuita, son como 10 miligramos, creo que se dice. Y me los tengo que tomar con un jugo porque es re amargo, re amargo. Entonces me los tengo que tomar con un jugo. Ahorita estaba grabando un short, ahí pueden apreciar. Es un unboxing de chain de una ropa que me compró Camila, pero ahora les voy a mostrar el cuadro. Acá está mi hermosísimo cuadro. Está muy bonito, la verdad. Pues a mí me parece que está muy bonito para ser la primera vez que pinto. En el primer trasplante se suponía que yo iba a pintar, pero yo mantenía muy estresado en el primer trasplante y pues no. No se me dio la gana de pintar. En este segundo ya maduramos y pintamos. Al día siguiente. Gente, ya hoy es un nuevo día. Ya ves, al fin del día, la salida. Me desperté a las 6 de la mañana de lo tan emocionado que estaba literalmente casi ni pude dormir. Acosté temprano a las 9, desperté a la 1, luego me volví a acostar como a las 4. Y me desperté a las 6, casi no dormí nada. De lo entusiasmado que estoy porque al fin la salida. Ya me vestí, les voy a mostrar por acá. Ya me quitaron. No me desconectaron, pero tengo que usar una bandita de esta de ciclista para que no se me vaya a infectar. Entonces nos la vamos a poner. Y listo, ya nos la pusimos. Me gusta porque es negra y comida con el bus, entonces así que me puse ambas en los brazos. Pues la salida me la dan a las 3 porque a las 3 nos entregan el Airbnb donde vamos a estar viviendo. Toco de rentar un Airbnb mientras nos dan el apartamento en el que vamos a estar viviendo. Un largo, largo tiempo acá en Bogotá. Están pintando, lo van a limpiar y lo entregan el martes. Mi mamá se va a ir ahorita mismo para Ibagué. Yo me quedo con mi tía. Mi mamá se va a ir para Ibagué para traer más ropa y para poderse despedir de mi papá. Y pues las personas que me van a estar viviendo acá en Bogotá van a ser mi tía, mi mamá y mi papá me están visitando, obviamente. Entonces, gente, acompáñenme a terminar de listar todo. Solo me falta listar el play, guardarlo y ya porque la maleta ya la hice. La maleta ya la hice. Entonces, vámonos. La maleta ya la hice. La maleta ya la hice. Gente, ya Alfred, adivinen dónde estamos. Ya estamos en el apartamento. No se imaginan lo hermoso que esto está. Les voy a hacer un house tour. Pero allá está la cocina. Ahorita les he esperado mejor, pero ahora les hago un breve house tour. Mi habitación que ya esté en la cama porque tenía un pinche frío. Ya conecté mi hermosísimo play. Por acá tengo el baño que está hermosísimo. Son dos baños en este Airbnb. Y por acá está el de mi tía. Y la habitación de mi tía que también está hermosísima. Bueno, gente, ya hoy es un nuevo día y pues no les quise grabar mucho acá porque yo decía como que les puedo grabar más acá aparte del house tour. Entonces ya hoy nos vamos para el apartamento oficial. Y mientras tanto voy a ir organizando mis medicamentos y la ropita, obviamente. Que los medicamentos son muchos. Sin mentirle, creo que son como más de ocho medicamentos. Y al día estoy tomando como seis, siete. Porque seis, siete y son como ocho. Pero hay unas pastas que me tomo días de por medio. O sea, luego de miércoles y viernes. Me va a tocar en dos bolsas, lo creería. Y listo, acá ya tenemos dos bolsas de medicamentos. Y les quiero mostrar la ropa con la que me voy a ir hoy para el apartamento divino. Que no me paro porque creo que si me paro, me cortó la cabeza. El buzo morado que es de mis favoritos. Me gusta por lo que tiene atrás. Y esta sudadera que es grisecita. Entonces me faltan los zapatos. Desconectar el play. Y nos vemos cuando ya estemos en el otro apartamento. Que les voy a hacer otro house tour. Dos mil años más tarde. Bueno gente, como ya pueden apreciar, ya estamos en el nuevo apartamento. Bueno, no nuevo. Porque ya antes habíamos ido aquí con mis hermanas. Pero lo extrañaba tanto y está tan cambiado. Les voy a hacer el segundo house tour de este video. Lo empezamos por, obviamente, la cocina. Que venga y les muestro cómo está la nevera de Bonita. Acá ya tenemos el poco mercado que nos queda. Acá está el mesón. Los gabinetes. Por acá ya está la sala. Que la sala es mi parte favorita porque entra harta luz. Esta es otra parte que amo del apartamento. Que lo voy a llamar como mi mini setup. Que acá tengo mi bebé, mi preciosa, mi divina plaquita de los 100.000 suscriptores. Esta lamparita que es hermosa. Y por acá que le pedí estos cuadros a mi mamá. Porque la verdad me gustó pintar. Que para ser mi primera vez no es tan tan mal. Por el lado de acá ya está mi habitación. Que se le da de acá. El baño que se le da de acá. Que se les va a mostrar. Y yo ya acompáñenme. Bueno, gente. Por acá está mi hermosa cama. Divina, preciosa. Está espectacular. Viste que lo que más me gusta es la habitación. Y por acá está todo lo mío. Que son las pastas. La carpeta. La switch. Y mi hermoso closet. Que ahorita más rato mi mamá ya llega a Bogotá. Y tengo que meter más ropa mía. Ya por último el baño. Que es lo que más amo de la casa. Hasta mi ducha. Mi bañito personal. Y tampoco les muestro la habitación de mi tía. Porque la está terminando de organizar. Pues, gente. Hasta aquí el día del día de hoy. Hasta aquí este vlogcito. Este mini vlog. Y se vienen cositas. Porque obviamente van a estar tocando. Yendo a controles una vez a la semana. Después una vez al mes. Después quién sabe cada cuántos meses. También estoy feliz porque ya casi es mi cumpleaños. Y obviamente tengo que grabar un desvlog de mi cumpleaños. No les puedo decir cuántos cumplo. Pero pues pongan en los comentarios cuántos creen que cumplo. Aunque muchos creo que ya saben. Pero comenten. Entonces nos vemos en el próximo short. Chao.